hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo juego que traigo de android gratuito para mi canal bueno puedes descargar debajo del vídeo tienes el link de descarga y se llama MMA Manager es de peleas es de peleas bastante bueno que se ve vamos a ver por supuesto el director vamos a ver tengo que ir al roster ya yo hice no es que no es que hice el tutorial sino que lo inicié para ver si puede quitar la música no la he podido quitar y vamos a ver si luego lo puedo quitar esta es la lista de mis peleadores actuales clica en reclutar el botón de reclutar vale selecciona un boxeador ah mira son fuertes ¿cuál es la diferencia de ellos? la edad la altura el peso a mí me gustaría vamos a coger a este por ejemplo ok y aquí tenemos para subirle sus cualidades tengo 25 puntos por ejemplo el punch el punch pues haría esto ves el elbow haría esto que sería como un golpe pegado por el hombro o muy pegado vamos este hace como una especie de el baile de del chiquito de la calzada este unas pataditas abajo una patada alta el check down ah mira los tiras vamos a ponerle para que lo tire y el defensivo para que no me deje tirar este es para agarre creo a la mira para golpear cuando está en el suelo submisión me quedan 9 puntos defensivo un golpe defensivo rodilla defensiva no ni patada defensiva agilidad me quedan 4 puntos condición y fuerza voy a ponerle fuerza y un punto más que se lo vamos a poner en punch aceptamos no sé si eso después se puede modificar eso sí que no lo sé mira hemos cogido 20 punticos aquí bien miembros 150 reputación 100% vale para tratar de quitarle el sonido lo que pasa que no sé ah vale me dice esto profesional punching back información y me dice lo que es esta información indica qué tipo de entrenamiento es y qué ítem soporta ok esto indica las otras propiedades tiempo reducción y prestigio de regeneración de prestigio bueno ok great you have helped me a lot ok it's time that you get your own team es tiempo que cojas tu propio gimnasio ok ese es tu nuevo gimnasio no es una mansión pero al menos algo para comenzar ok ok ese es mi choose manager name ese sería el nombre del manager que soy yo vamos a renombrarme el nombre del gimnasio vamos a llamarlo así que te parece vamos a llamarlo así comenzamos ok ya un finisio manager la quest y archivo a ver recluta peleadores vale tenemos que reclutar uno más no porque estoy viendo habría que tener dos reclutar vamos había uno que estaba súper pesado este me gustaría cogerlo y le vamos a poner mucha el punch sobre todo y que lo tiene al suelo no necesito defensa pero si ataque fuerza vamos a dejarlo así vamos a ver que pasa si vamos a dejarlo así un poco raro un poco raro pero bueno vamos a ver que pasa y puedo reclutar otro parece que sí cuánto puedo reclutar voy a poner todo uno y después subiré alguno ¿no? ¿no? vale vale así yo tengo ya tres ¿no? perfecto vamos a regresar no sé cuánto puedo reclutar ¿cuánto puedo reclutar? ¿podría más? es que no me dice cuánto puedo reclutar es lo raro vamos a reclutar a este vamos a poner a todo uno bueno este tres cuatro suficientes puntos ahí fuerza este y vale ¿qué puedo reclutar a todos? vamos a ver vamos a reclutar a ver o este es el mío custom ah tú lo puedes customizar a ver editar ah editar alguno vale 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 pero esto ¿puedo coger otro? you can of ok 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 tengo para cuatro vale para cuatro vale perfecto no puedo ¿verdad? que ahí me dice que puedo no puedo debería decir aquí que no se puede y ya es más fácil vale vale no sé si puedo ir lanzándonos aquí o algo manager la quest ya esto está hecho ¿no? team coach vamos a coger un coach shop staff team trainer y fight coach este es el precio que tiene cada uno de ellos será su salario o algo de eso vamos a elegir uno bueno vamos a elegir a uno de 1600 como lo veis vamos a elegir el de 900 a este vamos a darle un contrato ok ¿por qué? porque quiero un team trainer un entrenador de gimnasio y lo vamos a pagar no puedo no puedo vale bueno así así equipamiento la bolsa para que prueben aquí pensando esta de 500 hay otra perfecto hay que ponerla ahora ¿no? a ver hay uno de estos para fuerza uno de estos para la fuerza uno de mancuernas ok ok que interesante este juego porque tienes que gestionarlo todo vale por supuesto el dinero también se acaba vamos a ver si puedo montarlo vamos a ver si lo puedo poner Ignacio Ignacio ok hi coach ya está listo pero quiero ver si monto mis cosas esto lo puedo arrastrar aquí ah mira aquí apply que bueno esto aquí apply otra vez y el design vamos a poner esto aquí y apply yo me imagino que el gimnasio lo puedes poner más grande esto lo puedo girar vale puedo ponerlo en entrenar a este entrenar esto y esto no cómo es cómo se haría ok ok y train y ya está entrenando a ver a ver se ha quedado como pensando quizás se haya bloqueado el juego también puede ser puede ser tantas cosas vale creo que está funcionando ¿no? bueno se me ha cerrado el emulador creo que no sería un problema del juego sino del emulador pero bueno que no soporte o algo pero bueno vamos a ver si es cierto he cogido el dinero este está entrenando aquí deberíamos poner a alguien a entrenar vamos a poner a este por ejemplo le vamos a poner a hacer unos take down por ejemplo vamos aquí 1% ¿no? este está disponible en 30 segundos o sea no puede entrenar hasta que este no esté disponible así que tienes que buscarte otro entrenador vale vamos a esperar los 20 segundos que no es mucho este te voy a ir contando mientras tanto que le des like al juego si te gusta coméntalo compártelo he puesto una música sin copyright para no tener problemas y he quitado la música del juego era una música buena pero bueno este debajo del vídeo como te dije tienes el link de descarga ya está listo ya está listo para conectar ok entonces se está entrenando creo ¿no? ah no a ver ¿cómo sería entonces? a ver dice collect a ver vamos a entrenar unos punch no puedo este sí puedo yo me decir necesaria item item bueno vamos a ver ok vamos a elegir el entrenador ¿cómo funciona esto? no puedo darle aquí a un fighter este vale pues tiene ahí tres minutos entrenando oye el juego no está mal este me recuerda un poco como era el de el de los gladiadores que ahora me olvidé el nombre pero que también los voy a bastar vale yo creo que no podría elegir otro yo creo que no podría elegir otro a este por ejemplo entrenando esto es que no se puede vale a ver el fighter este perdón el quest my new equipamiento compra de una bench press to start your first training pues yo lo tengo el bench press ya está aquí dame el request ya lo tengo vale instantly high score some fighter some maya no está nada bueno vamos a me gustaría peleas fight aquí está quick fight una pelea rápida friendly este me cuesta 20 y podría ganar 500 250 perdón y vamos a elegir al más pesado a ellos a este mi charraco vamos a verlo pelear vamos a ver qué tal pelea con el entrenamiento que le he dado ready vamos a ver la primera pelea chicos vamos a ver qué tal es yo creo que tú no manejas nada lo que sí haces es ver la pelea manada porque es un manager ok veamos pues el resto es jacks fragonard que va perdiendo por cierto creo que es este no el más pesado ajá vamos golpea golpea bien uy creo que ganamos chicos creo que ganamos es un friendly bien ganamos madre de dios que patadón me ha pegado creo que ah no loser yo creo que perdí yo pensé que era el otro lo veí como grandote vale pues nada hemos perdido vale pues vamos a otro fight me ha gustado la pelea ya tenemos campaña a ver campaña vamos a ver la campaña scott william hay que pelear contra este fight vamos a elegir a este scott william es este y el mío es este mio irono creo que este es un japonés creo mio irono es el que tiene la tumusa vale vamos a ver si podemos ganarle va a estar difícil nuestro récord es 0-0-0 wow que bueno bien dale dale lo tenemos lo tenemos no dejes que se levante no dejes que se levante no dale dale por favor hazme caso que te cuesta hacerme caso uno más un golpe más que ha pasado lo hemos ganado lo hemos ganado bien mira la japonesa ha servido bastante que bueno que bueno aquí me dice al símbolo positivo creo que ya está listo el entrenamiento me gustaría que entrenara con mancuernas estos deben estar ocupados porque estarán cansados de la pelea si 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 ruben hoffman vamos con esto a entrenar unos elbow no entonces punch venga dale los punch no seas así ok y 3 minutos durante el entrenamiento y yo quisiera que fuera aquí no tiene que ser aquí tiene que ser ahí 3 minutos durante el entrenamiento oye que bueno me ha gustado de dinero estamos allí allí por lo tanto podríamos comprar otra cosita vamos a ver si podemos comprar algo más banco no está disponible en este beta ah por cierto este juego no está 100% disponible vale es un juego que ya está en prueba pero me ha gustado bastante staff podría buscar a team trainer creo que era en caro verdad este tiene cero dinero esto lo haría gratis no lo sé bueno vamos a ver en este coach vamos a cogernos a Juan espérate Juan porque estoy viendo especialista en punch entonces vamos a cogernos a Juan sí vamos a cogerlo pues tengo otra vez entonces ahora lo que quiero saber es si nos vamos aquí vamos a colectar este también colecto sí vale vamos aquí y decidimos entrenar este para el otro ¿qué he hecho? no, no sé ¿qué he hecho? punch ¿qué será? punch 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 punches vale punch 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 es que no tengo espacio vale vale uff vale está bien pues nada si no puedo no puedo aquí está 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 encerrado y en el roster yo no sé si puedo agregar uno más este es de Barcelona no puedo upgrade el team ah vale hay que hacer upgrade el team vamos a hacer upgrade el team a ver shop facility this is your active team ok este es mi team actual confirmar para comprar otro o algo así no lo sé no lo sé pero bueno tiene más cosas aquí ¿cuántas moneditos tengo? 3-5-6-3-5-4 ajá mira unos lockers unos lockers caritas a bueno poco a poco vamos a hacerlo nuestro super gimnasio espero que te guste el juego a mí de verdad que me gusta ya te digo se llama MMA Manager lo voy a descargar también en la tablet ahora recuerda que lo estoy jugando en el emulador ya está terminando el entrenamiento perfecto lo voy a descargar también en la tablet para tenerlo en la tablet e ir subiendo también las cosas que tenga que subir vamos a ver hemos dicho que Juan va a entrenar a uno el punch a ver quien tiene punch este le falta punch ¿verdad? entonces este que está aquí va a entrenar punch con Juan ok venga va a durar un minuto su entrenamiento super sencillo super sencillo me imagino que este primer entrenamiento y después me imagino que va teniendo más oye me gusta mucho se me parece muchísimo como vuelvo a decir al de gladiadores que una vez subí hace mucho tiempo yo es que de verdad no recuerdo el nombre pero bueno lo subí hace mucho hace como dos años o así creo no recuerdo bueno recuerda sema MMA manager el juego actualmente tiene un acceso beta vale justo lo está buscando para la tabla vale pues este está terminando ahora y vamos a seguir la carrera a ver que tal se nos da me gustaría ir entrenando otro por ejemplo este este me gustaría irlo enterrando otra cosa a ver con este entrenador no puede entrenar nada ready to collect bueno estamos ok vale vamos a verlo del diseño ay perdón vamos a verlo de la facility y esto a ver que es esto change team to team basement team ah este para cambiarlo no uff no lo sé a ver items para editar no puede ser no lo puedo poner en ninguna parte no lo puedo poner que es esto no me digas no lo puedo poner ahí bueno ahí pues ahí queda vale esto que es bueno vamos a la próxima pelea multiplayer comienzo así que ya sabes vamos a James Jacob sus estadísticas son estas y vamos a ponerlo a pelear sin ver las estadísticas así a lo macho cabacho vamos con este que es el pesado así que me gustaría bueno este no es el pesado no puedo ir atrás no solo eso es estadística vale approach todo lo que yo quisiera hacer la defensa check down defensa ok que le puedes decir vale 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 pero me imagino que tendría yo que ver y luego voy a tratar de aprender eso las cualidades del contrincante ok el nuestro es Hoffman es el el morenillo ese que va perdiendo va ganando vamos Rubén vamos Rubén si ay Rubén lo ha tirado hemos ganado con Rubén vale mira me parece que es muy fácil he ganado las dos primeras me parece que es un poco fácil pero no estoy muy seguro es interesante ver tenemos 3000 monedas no sé que he cambiado no sé en que he gastado este a ver facility vale estos son más grandes se bloquean con 400 monedas bueno vamos a seguir nuestra 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 campaña es contra Mio Mizumi yo creo que Mio Mizumi es japonés estadísticas y aquí ya podemos pelear esa chica vamos a elegir a Bon Bon eh Bon Bon que bonito nombre vamos a ver y aquí nos presenta que estamos con Leslie Bon Bon y Mio Mizumi Bon Bon es el que tiene el color un poco más oscuro oh que buena patada oh no cuidado cuidado Bon Boncito vale dale duro no ay me lo tiraron ay pero ya había parecido que era como muy fácil Bon Bon está mal Bon Bon va a tener que entrenar un poquito más aquí vamos a conectar primero ok Bon Bon vamos aquí a los ah no puedo ponerlo cierto cierto que todavía no se puede poner vale pues vamos a seguir la campaña a ver si podemos otra Mio Mizumi este con eh ya dijimos que Bon Bon no puede Mio 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 que es que no recuerdo estas sus estadísticas son no se no lo sé pero vamos a poner los defensivos si tal cual vamos a ir así tal cual y Mio Irono es el mío ok en el rojo pantaloncillo rojo Mio Mirono que tiene 0 0 0 pues se ha ganado uno Mio Mirono está recibiendo paliza está recibiendo Mio Mirono se recupera un poco pero recibe recibe solo recibe vamos golpea eso dale dale por lo menos eh dale más bien bien contra las cuerdas bien no cuidado cuidado Mio Mio no no ha caído Mio miro también bueno me ha dado a dos tengo dos perdidos consecutivos vamos a intentar con el otro y ya después me pongo a entrenarlos ok y ya después paro y voy a tratar de subirlos desde mi tablet ha peleado un bombón Mio Mirono y Rubén Hoffman viene ahora Rubén Hoffman vamos a ver la justificada Rubén Hoffman creo que es uno ganado puede ser Rubén Hoffman contra Mio Mitsubi 0 0 0 creo que ha ganado este ya pero venga vamos Rubén Hoffman mira 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 que golpe más bueno ah y lo hemos quedado ya que bueno hemos ganado por Rubén Hoffman nos ha dado un poquito de créditos y esos puntitos nos va a venir bien para expandirlos todavía no puedo todavía no puedo subapena subapena me gustaría expandirme para tener más entrenamiento y vale vamos a intentar la próxima pelea va a ser muy complicada seguramente la vamos a perder y aquí sí que lo vamos a parar y vamos a pelear con Riquelman Riquelman ah mira aquí está el récord no está no puedo ir atrás o sea que si se menciona ya nada vale pues vamos con este y dale like recuérdate de darle like al vídeo coméntalo compártelo el mío es el rojo recuérdate este tiene uno perdido Riquelman oh y va a ganar este no me digas mira 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 eh eh qué bueno dale dale señores parece que sí sí lo hemos ganado qué bueno bueno suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo besitos cuídate chao 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 chao